Mi nombre es Elisa Ramírez Martínez, soy de Murcia, hice enfermería de la promoción 2005-2008, después posteriormente me presenté a Leir y he formado parte de la residencia de matrona de obstetricia aquí en el Hospital de La Plana desde el año 2011 hasta el 2013. Me llamo Patricia Jiménez Aroca, soy de Ávila, hice la carrera de enfermería por la Universidad de Salamanca en un centro adscrito en Ávila entre 2006 y 2009. Posteriormente hice un curso puente para pasarme al grado de enfermería en 2011 y luego hice la especialidad de obstetricia y ginecología, matrona, aquí en el Hospital de La Plana entre el 2011 y el 2013. Patricia y Elisa son matronas del Hospital Universitario La Plana. Ambas han desarrollado su especialidad en este centro sanitario y han aportado su ranito de arena a la investigación con el estudio titulado Efectividad de la acupuntura en el inicio espontáneo del parto. Este trabajo ha obtenido la mejor puntuación en la segunda edición del premio fin de residencia que otorga el Departamento de Salud de La Plana. ¿Cómo surgió el interés por estudiar este tema? El interés por estudiar la aplicación de la técnica de la acupuntura como medio facilitador para iniciar contracciones y iniciar el inicio espontáneo del parto y la gestación cronológicamente prolongada fue una forma de protocolizar una técnica como es la acupuntura que ya se estaba aplicando anteriormente en este hospital y para ello aprovechamos la realización de nuestro estudio de investigación como residentes de matrona y así llevar a cabo la protocolización de esta técnica. Patricia, ¿y qué metodología utilizasteis? Pues hicimos un ensayo clínico aleatorizando la muestra en grupo control y un grupo intervención de todas las gestantes que venían aquí al hospital a partir de la semana 40 y a las que les aplicábamos la técnica en cuatro sesiones. Bueno, y después de este estudio, ¿cuánto ha durado y qué conclusiones habéis obtenido? Pues el estudio lo llevamos a cabo desde mayo de 2012 hasta febrero de 2013. Las conclusiones que hemos obtenido con este estudio fue que la acupuntura podría favorecer como terapia alternativa el inicio espontáneo del parto y así prevenir las inducciones farmacológicas por una gestación cronológicamente prolongada. En este estudio también lo que hemos visto a través de los resultados es que esta técnica no tiene repercusión a nivel de efectos secundarios maternos fetales y animamos a seguir investigando en esta línea de investigación. Estas dos jóvenes enfermeras no solo aspiran a hacer bien su trabajo. Investigar y desarrollar la profesión es para ellas una parte irrenunciable de la enfermería. Patricia, además con este premio de investigación habéis obtenido la mejor puntuación en el premio de fin de residencia. ¿Cómo os sentís? Pues muy contentas porque es la primera vez que las matronas pueden optar a este premio y es una oportunidad para que otras compañeras nuestras que están ahora haciendo la residencia y sus trabajos de investigación puedan presentarse otros años y conseguir que dentro del hospital se nos tenga también un reconocimiento por todo nuestro trabajo investigador. ¿Y en el futuro quieres seguir realizando investigaciones? ¿Habéis abierto nuevas líneas? Nos gustaría continuar con este trabajo porque la muestra que tenemos no es muy grande y nos gustaría aumentarla para ver nuevas conclusiones o corroborar más las que ya tenemos con este trabajo. Elisa, hace pocos años la enfermera no podía optar, por ejemplo, a ser doctora. ¿Qué te parece esta evolución que ha tenido la enfermería en el apoyo a la investigación? Pues esta evolución a nivel de carrera profesional de enfermería para poder realizar el doctorado y seguir evolucionando en líneas de investigación me parece una opción muy gratificante e importante porque se reconoce la profesión de enfermería y así también con estos trabajos que hacemos de investigación a nivel de residencia se apoya y se evidencia nuestra labor en el campo de la investigación. Desde aquí por eso queremos también reivindicar un poco la ampliación a la hora de la formación en máster y de acceso a doctorados para ampliar nuestra oferta formativa. De momento son sus compañeras con más años de experiencia las que tratan con acupuntura a las mujeres embarazadas que acuden a la unidad de partos de La Plana. Pero Elisa y Patricia esperan poder formarse muy pronto en esta materia para poner en práctica las conclusiones de su trabajo. Van a contar para ello con el apoyo del Departamento de Salud de La Plana que está apostando claramente por la investigación de sus profesionales en el entorno del Hospital Universitario.